Hola chicas, buenas noches Aquí vamos a empezar un trabajo maravilloso para tener al desgraciado o a la desgraciada bien atadito Si se hace bien, sale correctamente Esto es para las personas que, por ejemplo tienen mucha dificultad ¿Entienden? Primeramente vamos a hacer una cosa correcta ¿Vale? Vamos a coger un papelito blanco sin raya para que no corte el trabajo Vamos a cortar Esto que están oyendo ustedes es el teléfono Perdonen, pero no paran para que vean ustedes que yo no engaño Se coge un papelito así alargado, así Para que vean No para Se coge un papelito así y después el otro porque este ritual vamos a hacerlo ahora que está creciendo la luna así, tal cual como lo ven Esto somete bastante hay que tener cuidado Yo aconsejo que antes de hacer este trabajo nos demos un bañito que voy a hacer en el próximo video ¿Vale? En estos dos papelitos da lo mismo, bolígrafo rojo que azul Cogemos la primera orina de la mañana en luna creciente que está por lo menos ahora aquí en España porque yo vivo en Santa Cruz de Tenerife Cogemos el primer papelito y vamos a coger y poner el nombre así, a lo largo ¿Vale? Vamos a ver Así, tal cual lo ven Y después el nombre nuestro Vamos a ver Antonia Pérez Un saludito a una a una que ya sabe el martes lo que le espera que está en Florida Vamos a coger cualquier tipo de miel Esta es miel de retama del Teide de las cañas de Teide para que vean que soy de Santa Cruz de Tenerife Cogemos en cada papelito fíjense como se hace porque esto es súper poderoso si se hace bien Le damos a cada papel un fiquito la miel que tengan en casa no pasa nada Estos son rituales muy antiguos y por supuesto míos no copiados Por cierto, el libro de Recetas Brujeriles el libro de Doña Gregoria saldrá en septiembre a finales porque el problema que tengo es que todo el equipo está en fotografía va a ser un libro precioso y se venderán todos los lados del mundo ustedes tranquilos y si tengo que mandar pues mando no se preocupen está en PDF en PDF no sé que me dijeron algo de eso pero como yo no me entero yo se lo escribo vamos a ver una vez hechao la miel así tal cual lo ven unimos los papeles o sea este es el de este es el del y este es el nuestro los unimos frente a frente así para que queden pegaditos es una cosa muy sencilla por favor y da un montón de beneficios ¿vale? y vamos haciendo esto así haciendo esto esto haciendo como un pergaminito poquito a poco la orina puede ser la primera de la mañana nuestra porque esto hace el fluido lo va a tener a él bastante desinquieto ¿entiendes? pensando en nosotros en cada momento hagan esto y después se le da así bien fuerte se le da bien fuerte así esto es un endulzamiento bastante fuerte y se mete dentro de los orines yo lo puse en un vasito aunque se abra así no pasa nada no pasa absolutamente nada y después se coge una bolsita de azúcar vale lo mismo azúcar moreno que azúcar blanco yo voy a ver azúcar blanco así ya verán lo que van a pasar no hace falta para esto ninguna vela yo siempre enciendo alguna velita antes de hacer el ritual pero no pasa nada y después ponemos un poquito de canela ya verán ustedes que maravilla va a dar con esto y después como lo vamos a poner en un bote porque esto la orina tiene que estar en un bote se tapa y lo dejamos escondido en un sitio donde no le dé la luz vale donde no le dé la luz y si puede ser el frasquito pequeñito pues mejor que mejor que tenga tapa se deja durante 15 días a esperar el efecto es muy rápido me han dicho muchas suscriptoras que lo han hecho este trabajo y yo no lo he echado aquí es muy rápido háganlo por favor y después de los 10 15 días yo siempre aconsejo deja los 15 días y después se coge y se tira y si viene antes se deja el tiempo esperado unos 10 o 15 días vale cariño bueno y otra cosa después de 15 días se puede votar la oración la pondré debajo del vídeo vale ya verán que bien va a estar el desgraciado con esto vale y la desgraciada también porque esto lo pueden hacer los hombres también pues bueno chicas hasta el próximo vídeo que tengo un muñequito aquí miren precioso que voy a hacer una mardad de las mías para los enemigos pues bueno chicas hasta el próximo vídeo tan good miren